...cursarse para saber que ya van dos veces que te quieren votar. Cada vez que termino así me saque la mugre, me pare lengua, me pare cabeza, termina cada competencia, cada prueba, y nunca estoy seguro, bro. O sea, ¿por qué? Porque definitivamente mi pareja no baila ni canta, pero... De alguna manera estás haciendo un doble esfuerzo porque bailas bien tú e intentas que tu pareja baile mejor. En vez de tener un apoyo quizá es una traba, por así decirlo, que no me permite a mí sentirme ni seguro, ni hacer una presentación que se vea totalmente limpia, porque siempre va a haber una parte que está en desventaja, que es el caso de Vanessa y que es obvio, ¿no? De repente la sugerencia estaría quizá que exista una competición en alguna de las fechas individual. ¿Por qué no? Podría ser, yo creo que es un poco difícil, claro. Si me preguntas eso, a mí me encantaría que sea individual la calificación, ¿no? No es que esté tirando la toalla, hermano, porque yo sí tengo ganas de seguir en esto y si Dios quiere que gane. Pero, claro, ahí está el punto de conciencia en el que yo no puedo aspirar a algo más porque obviamente no tengo las condiciones a nivel pareja. A nivel Jean Paul-Santa María, yo creo que sí, me siento sumamente seguro, te lo repito, y creo que tengo todas las cualidades para poder ganar. Vanessa tendrá toda la intención del mundo de querer... Tiene todas las ganas, tiene también todo el carisma, tiene el cariño del público, es una chica que está empezando recién una carrera de modelaje, ojo, pero en el rubro baile-canto no es lo suyo y tú no puedes pretender que una persona que nunca ha bailado, nunca ha cantado, de un día para otro cante. ¿Para decir que se siente muy incómodo contigo al momento de bailar en el reality y de a vacilar? Bueno, Cristiano, no me consta. Entonces, muchas gracias por el dato, y yo voy a conversar con mi apoyo. Es un tema que yo y él tenemos que arreglar, entonces. Cada uno tiene esas formas de pensar, ¿no? De repente es su manera de pensar, y yo respeto la manera de pensar de todo. No, en verdad, no puedo tener la respuesta porque no me consta, ¿no? No puedo hablar de algo si es que no me consta. De repente cuando lo vea, si es que esta declaración le lleva a ver o algo, ya podríamos conversar de eso, ¿no? Pero ahorita no puedo decirte nada porque no la he visto.